Bueno, hemos decidido hacerlo un día como hoy para que el enterriano se sienta a gusto con esta humedad. Está claro que en corriente debe pasar lo mismo. ¿Cómo andás, Pablo? Es un gusto charlar contigo. Gracias, igualmente. Gracias. Es más o menos así, ¿no? Estando en Entre Ríos, ¿te sentís en casa? Sí, obvio, obvio. Obvio que uno estando ya en la provincia donde uno nació, yo estando cerca de casa es lógico que uno se sienta como en casa, ¿no? Yo cada vez que vengo a Paraná, ya sea a jugar o a hacer otra cosa, obviamente que me siento muy relacionado y a uno lo pone muy contento estar en un lugar. Bueno, yo en Paraná he estado mucho tiempo, ¿no? El tema de cuando jugábamos con la selección de Entre Ríos, que siempre concentrábamos acá y, bueno, tengo un muy lindo recuerdo. Yo te iba a preguntar, vamos a cometer una infidencia y estábamos hablando en la previa con nuestro camarógrafo que es de Villaguay y empezaste a tirar nombres de conocidos en Villaguay. Viste que en Entre Ríos nos conocemos bastante, ¿no? El famoso nos conocemos todos. ¿Tenés muchos amigos del básquet aquí en Paraná? Tengo, tengo amigos. Es lo lindo que tiene este deporte, ¿no? Que te permite hacer amigos en todos lados, en todos lados donde vos, ya sea donde vayas a jugar o vengas como rival, ¿no? La verdad que, por suerte, en muchos lugares del país tengo amistades que, bueno, que uno la va conservando. Si bien por ahí no te relacionas tanto, pero siguen los contactos, ¿no? Siguen y eso es lo lindo que a uno le queda de todo esto. Tengo unas fotos que bajé en el celular y para empezar a hablar contigo, Paolo, llevamos 14 años con el programa, con el pelotazo, y tu historia tiene más o menos esa cantidad de años en el básquet, ¿no? Van pasando los años. Bueno, estuve viendo unas cuestiones en internet para repasar un poco tu carrera y te voy a mostrar una foto que tiene que ver con parte de esa historia. Mirá. Estadio Luis Buta. Venís con una copa por ahí detrás. Sí, sí. Este es el año que salimos campeón en el argentino, que se hizo acá en Corrientes. Acá en Corrientes, perdón. Acá en Paraná. Ahora tengo Corrientes incorporada en la cabeza. Sí, sí. Acá en Paraná, sí. Fue la última vez de Lolo y Daniel Rutt. Daniel Rutt y Leo. Y Leo. Sí. Estuvo Dani también. Esa selección fue tremenda. Vamos a pasar imágenes de la final con el buta lleno. Después de aquel 89 histórico de Aníbal Sánchez, ese quedó marcado a fuego en la memoria porque para muchos, al menos de lo que yo vi, fue el que mejor básquet jugó. Yo creo que sí, o por lo menos de mi conocimiento, ¿no? Ese año habíamos conformado un tremendo equipo, un equipo muy poderoso, sobre todo ofensivo. Me acuerdo, Leo en esa final metió 45, creo, algo así. A lo juro. Yo terminé saliendo goleador. Fue una cosa de loco. Bueno, la media cancha. Pero la media cancha que teníamos. Vos y Daniel Farabello. Daniel Farabello, Lolo de 4 y de 5 creo que estaba Manuel Murusa, Daniel Rutt. Claro. La verdad que estaba Edu Villareff, Raimundo Legaria. Había un montón de... O sea, un tremendo equipo, tremendo equipo. Así todo, bueno, fue un torneo duro, difícil porque las demás provincias habían venido con muy buenos jugadores también. Pero bueno, nosotros estábamos en casa, nos sentíamos arropados por la gente, ¿no? Todos los partidos jugábamos siempre a cancha llena y no podíamos defraudar. Y la verdad que fue muy... Pablo, más allá de que por allí había jugadores que llevaban tiempo jugando juntos y fue un proceso de la selección de Entre Ríos que le daba mucha importancia a los seleccionados y generalmente los que estaban en buen nivel venían a jugar. Jugó Toro Paladino también, algún argentino de eso. Ese estaba, no sé si estaba... En Rosario. En Rosario. Hecha por tierra... Claro, con un gran Córdoba. Sí. Hecha por tierra eso de decir, bueno, los equipos llevan un proceso, porque acá se juntaban a jugar y eran como hermanos jugando en el barrio, no sé. Hecha por tierra eso de decir, no, los procesos, el equipo, la adaptación... Depende, depende. Lo que pasa es que, bueno, en el caso del básquet, más allá de que algunos ya jugábamos en los equipos juntos, en otros equipos, pero ya nos conocíamos, ya sabemos lo que uno, lo que cada uno sabe, hace dentro de la cancha, mejor dicho, ¿no? Y bueno, también un poco que si bien existía, entre comillas, la presión de ganar, veníamos a pasarla bien, a divertirnos y a hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es jugar al básquet. No creo que eche por tierra, ¿no? Porque, bueno, yo creo que esto viene un poco también al tema selección, el fútbol, que muchos dicen que por qué Messi no juega así, por qué no puede jugar con el club. Es difícil, es difícil porque ellos se juntan muy de vez en cuando, tienen poco tiempo para entrenar. El fútbol es completamente distinto al básquet. Yo creo que el básquet es más estratégico, mucho más estratégico que el fútbol. Pero bueno, nosotros en esos momentos teníamos un equipo con mucho talento, que captaba enseguida lo que el entrenador quería jugar. Muchas veces también el entrenador dejaba de que nosotros mismos improvisáramos dentro de la cancha, ¿no? ¿Sebastián dirigía? Sebastián, sí, Sebastián. Sebastián en ese aspecto era muy inteligente y muchas veces nos dejaba a nosotros que decidieramos qué queríamos hacer dentro de la cancha, ¿no? Porque él sabía muy bien del potencial que cada uno de nosotros teníamos y de lo que podíamos hacer dentro de la cancha más allá del sistema de juego que él pretendía que jugáramos, ¿no? Él en ese aspecto nos daba total libertad y obviamente a nosotros nos hacía sentir muy cómodos. Tengo otra fotito. Estás marcando uno con la 10 de Estados Unidos. Pekín 2008. Se acaba de retirar. Marcando a Kobe Bryant, este programa lo estamos grabando el día después de la noche de 60 puntos de Kobe. No sé si la viste porque terminó muy tarde. No lo pude ver, no lo pude ver, pero hoy leí la noticia y vi que es increíble, ¿no? Sí, vi imágenes de los resumen y qué mejor forma de retirarse. Es más, yo creo que le debe haber quedado cierta duda, ¿no? No habré dicho, puedo seguir, puedo seguir tranquilamente, seguir jugando. 60 puntos a los 37 años jugando un partido de competencia, no en un partido homenaje. Ahí habla la escala de lo que es el tipo. Y tampoco es que se lo dejaron hacer. No, lo marcaron. Lo marcaron y de hecho lo leí que terminan ganando por lo que leí, un partido increíble. Sí, sí, lo terminan dando vuelta con varios triples seguidos de él, una penetración. Bueno, eso habla a las claras de la competitividad que el tipo tiene, que lleva por dentro, ¿no? Es una, para el básquetbol es una lástima muy grande, una tristeza muy grande que un jugador de esa calidad, de ese talento, deje de practicar nuestro deporte. Pero bueno, van a quedar en la retina de todos las jugadas espectaculares que ha hecho dentro de la cancha. Yo con él, me ha tocado dos veces enfrentarlo. Uno fue en Las Vegas, el preolímpico clasificator a Beijing. Y he tenido, la verdad que me han quedado muy lindas anécdotas, porque he tenido una charla, he podido dialogar con él dentro de la cancha. Me acuerdo que yo venía, en ese año venía desde el banco. Y cuando me toca entrar, yo no sé si Delfín o quién estaba tirando dos tiros libres, él estaba del otro lado de la mitad de la cancha, yo fui a defenderlo. Y cuando me acerco me dice, hola Quintero, en su idioma, en su tonada, ¿no? ¿Cómo está tu muñeca hoy? ¿Cómo está tu mano hoy? ¿Está calentita? Me decía, porque bueno. ¿Sabía que vos eras tirador? Sabía muy bien que yo era tirador, que yo venía con muy buenos porcentajes. Entonces yo le digo, hablas español. Y me dice, sí, es que mi mujer es latina y a mí me gusta aprender y estoy aprendiendo. Bueno, y ahí quedó. Después en una jugada que nosotros hacemos debajo del aro, yo salgo y él queda enganchado a una cortina, puedo invocar ese tiro y se me acerca, me dice, ah, sí que, creo que le llamamos a especial. Ah, sí que especial, no la teníamos, la voy a recordar, me decía. En el scouting de jugada. Y después, bueno, después yo le pedí para hacer una foto, el axi dio con total normalidad, como lo hacía con cualquier, ¿no? Porque la verdad que era un grande tanto dentro como fuera de la... Exactamente. Y después en el desfile ya en Pekín, en Beijing, yo en un momento que ya habíamos dado la vuelta en el estadio y todo... Mano es abanderado. Mano es abanderado de esa cosa, de la delegación de Argentina. Salgo, salgo a caminar y, bueno, yo tengo otro ídolo muy grande que es Roger Federer, ¿no? Y sabía que andaba por ahí, quería ir a tratar de sacarme una foto. Y cuando voy camino a tratar de encontrarme con él, medio que nos chocamos, nos cruzamos sin querer. Y él me mira y dice, oh, Quintero, ¿cómo está? Y eso para mí fue... Le digo, ¿me coge otra foto? Sí, dale, no hay problema. Así que tengo fotos también con él. ¿Tenés en algún mural especial? Todavía no. Todavía no. Tengo ya todo armado para cuando me retire empezar a hacer todo eso, porque la verdad que tengo muy lindas fotos, muy lindos recuerdos. Me saludó, bueno, cruzamos tres palabras y yo seguí buscando a Federer. ¿Y lo encontraste? ¿A Roger? Lo encontraste, pero él fue imposible. Cuando llegué, estaba dentro de un círculo de gente de seguridad de él y era imposible porque había como cordones humanos que era imposible llegar a él. Le hubieras dicho, vengo de parte de Kobe, de mi amigo. Vi ahora que él, en homenaje a él, en la zapatilla, había puesto una fecha, leí eso, que la verdad que es hora de las claras, ¿no? También del respeto que entre los grandes se tiene. Anoche se veía, entre los tantos homenajes, llegaron exjugadores de él en su etapa de Lakers anteriores y él iba a saludarlos como si fuera un entrenamiento y saludaba a un juvenil que recién llegaba, con un afecto, con un saludo especial a cada uno, te dabas cuenta de quién tenía más afinidad y quién no. Es realmente lo que marca, lo que decís vos. Y también tu ejemplo, Paolo, habla también de lo... Porque a veces cuando uno idealiza a los deportistas, que nos pasa a todos, se olvida de que son tipos comunes y corrientes, más allá de la exposición, ¿no? Vos también tenías ganas de sacarte una foto con... Así como tantos chicos quieren sacarte fotos con vos. También debe pasar por ahí tu etapa cuando decís, viene un chico y cómo te vas a negar una foto, ¿no? Bueno, por supuesto. Obviamente en otras dimensiones, ¿no? Sí, por supuesto. Pero suele, suele ocurrir. Inclusive muchas veces también pasa como que se nota cierta timidez, ¿no? En la gente, en querer acercarse a uno. Es que no sabe si molesta o no. Exactamente. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que tomar parte y hacerlos sentir cómodos y hacerlos acercar, de llamarlos. La verdad que, como decís, es imposible negarte a sacarte... Cuando uno en carne propia lo vive... Viene partido y vienen 20 pibes, claro. ¿Cómo vas a impedir eso? La verdad que para nosotros, en el caso particular, para mí es algo muy lindo. Siempre voy a estar predispuesto porque es algo que cuando yo era chico también lo deseaba. ¿Quién era tu ídolo de chico? Bueno, obviamente Jordan. Es un tatú, ¿no? El famoso tatú de Er... ¿A qué edad te hiciste el tatú ese? Ese a los 17, 18 años, por ahí. ¿Querrías hacerlo mejor o no? ¿Lo querés retocar o te gusta así? A veces me dicen, ¿por qué no te lo retocás? Porque ya está viejo, ya hace muchos años. Pero bueno, ahí está, ahí lo vamos a dejar. Y en la Liga Nacional eran Dani Farabelo y Pichicampana, esos eran mis dos ídolos. ¿Y terminaste jugando? Terminé jugando, tuve la suerte de jugar con Dani. El primer año mío de Liga Nacional en Olavarría, donde fue un año tremendo porque ese año ganamos todo. Acá tengo una foto. Justamente ayer me llamaban también, hacía 15, hace 15, ayer o antes se cumplían 15 días, 15 años de que habíamos salido campeones sudamericanos. Ese equipito. Ese equipito, sí. Tremendo equipo. La cara de nene, ¿no? Sí, sí. 15 años, yo decía, 15 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Qué bárbaro. Es impresionante. Lo que pasa es que también la carrera de ustedes, a ver, le pasa al oficinista, hasta en todas las profesiones. Pero digo, ustedes que tienen partido, otro partido, objetivo, otro objetivo, ganar, perder, recuperarte o disfrutar. No tenés tiempo a tomar conciencia. Es que lamentablemente, o sea, lo feo que tiene todo esto, ¿no? Que pasa muy rápido. Te pasa muy rápido todo y no te deja tomar dimensión de las cosas que quizás lograste o de los momentos que viviste, ¿no? Porque, por ejemplo, saliste campeón pero ya está. Al otro día ya tenés que empezar a entrenarte, empezar a mentalizarte para ver dónde vas a jugar la próxima temporada. Y porque ya querés volver, porque ya le agarraste el gustito también y querés volver a repetir la misma situación. Entonces, nunca tenés tiempo para detenerte, a pensar y decir, bueno, a ver, qué pasó, qué logré, qué conseguí. Yo creo que, bueno, eso nos va a pasar o les debe de pasar a los que se han retirado y a nosotros que todavía estamos en vigencia, ¿no? ¿Qué nos va a pasar cuando realmente nos retiremos? Que decir, bueno, a ver, jugué tantos años, qué hice, qué gané, qué no gané, vamos a ver las medallas, los trofeos. Y bueno, ahí es donde vamos a tomar realmente dimensión, ¿no? De lo que uno ha cosechado.